Aca esta Ian, dale Y el pescadito que se va a comer Ian Y aca esta el chelo Bien negro siempre Y el pescadito que se va a comer el chelo Y donde van a vomitar Bueno This is the goldfish Un rat Un rat Un rat Un rat Un rat Un rat Y la Un rat Nos vamos a hacer Un rat la vida el primer edificio el 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 No, no lo miento, no lo miento, no lo miento No lo miento, no lo miento No lo saqué, no lo miento Uno, este es de Yad Mira como nada, mira como nada Una mala con chelo Y este es del chelo Encima este rojo no se ve mucho No lo sufrí, la comida de tu madre Eso fue el golpich Gracias